Versión del super licuado en un minuto, agarramos tres limones, le quitamos lo verde y lo echamos en el vaso en cuadritos. Agarramos una cucharada de cúrcuma y se la echamos en el vaso. Agarramos una porción más o menos así de canela, también la echamos en el vaso. Un pedazo de jengibre, más o menos de este tamaño, también al vaso. Agarramos una cabeza de ajo, la pelamos al vaso. Agarramos una cebolla más o menos de este tamaño, tamaño mediano, al vaso. Agarramos una puñada de orégano, lo que te quepa en el puño de la mano de orégano, se lo echas ahí. Agarramos seis cucharadas de miel o siete, como te guste, si no eres diabético, se lo echas ahí. Y después lo licuas hasta que se convierta en puré. Te vas a tomar una cucharada en la mañana, una al mediodía, una en la tarde. Esto es poderoso para tu sistema inmunológico, para antes del virus, durante el virus y después del virus. El resto lo puedes guardar en un refrigerador y te lo tomas por 21 días.